Pumas de la Universidad, vamos con Alberto Campos que nos platica acerca de los Pumas y la presentación de estos jugadores. Un gusto saludarles amigos de la Fórmula S, tenemos información del conjunto de los Pumas que ya se listan para lo que será este torneo clausura 2020 de la Liga MX, por lo que este día presentó a sus seis nuevos refuerzos, tal es el caso de Johan Vásquez que llega proveniente del equipo campeón en Monterrey, además de Leonel López quien llega de parte de las Águilas de la América. Si les parece vamos a escuchar que fue lo que dijo Leopoldo Silva, el presidente de la institución universitaria. Tomó en consideración las posibilidades del club, entre lo deseable y lo posible, consideramos que los refuerzos que hoy estamos presentando son de alta calidad. Seguimos empeñados en ese proyecto, en la combinación entre los canteranos, entre jóvenes extranjeros de calidad, que no necesariamente tienen que ser grandes nombres, y entre un conjunto también de jóvenes mexicanos. Jesús Ramírez, presidente deportivo del equipo universitario, no descarta alguna salida de un futbolista. Si el tiempo nos los permite y las negociaciones son favorables para el club universidad, pues sí, habrá la posibilidad que surja. Sobre los objetivos del equipo, Mitchell señaló. Fundamentalmente competir y saber qué es lo que significa jugar para este club. Si hacemos eso, seguramente obtendremos unos resultados buenos que nos acercará a la Liga. En el tema de la presión, Sebastián Saucedo, Johan Vásquez y Leonel López señalaron. En el fútbol siempre va a haber presión, yo creo que más cuando llegas a un equipo grande, y bueno. Para mí no hay presión para eso, al contrario, me motiva el que me digan que hay que recuperar esa grandeza, y por eso he tomado este reto. A mí me motiva realmente venir de América, y creo que eso ya es pasado, ahora me debo a esta institución, y nada, dale para él. Sobre el momento que vive Fabio Álvarez, el argentino señaló. Uno es lo más importante, sí, creo que también jugar en el Galaxy fue muy bueno para mí, creo que llegar acá también es muy bueno, muy importante. Quería jugar en México, bueno, tengo la posibilidad y espero tener la altura. Es la información del conjunto de los Pumas, que habrá que señalar que estará debutando en esta clausura 2020 ante el conjunto del Pachuca Mediodía en la cancha de Ciudad Universitaria. Informo para la Fórmula ES, Alberto Campos. Muchas gracias Alberto. Esto es muy bueno.